Frente a la difícil situación que se viene registrando en Ocaña con la mendicidad, un habitante de la calle intentó agredir a una funcionaria de espacio público en la zona céntrica al esta persona a desalojarla de la entrada al Palacio Municipal, en donde impedía la entrada a un ciudadano con discapacidad. Frente a esto, la Administración Municipal ha solicitado apoyo por parte de la Policía Nacional en repetidas oportunidades, pero este no ha sido posible. Nosotros hemos venido pidiendo acompañamiento permanente por parte de la Policía. Eso es una situación que si no se presenta ese acompañamiento, primero que todo, no se logra la recuperación efectiva del espacio público y segundo, se puede presentar algún tipo de situación contra nuestros funcionarios. Esa es una de las exigencias que más le hemos venido haciendo a la Policía y que esperamos que se dé cumplimiento total. Es por esto que piden a la comunidad no apoyar la mendicidad en el municipio. Aquí nosotros debemos hacer un llamado a la ciudadanía para que de manera en conjunto abordemos esta problemática. Si existen personas pidiendo dinero en la calle es porque el negocio es rentable y a veces abusan de la buena generosidad o de la buena fe de los ocañeros. Días atrás o años atrás nosotros hicimos una campaña no a la mendicidad. Posterior a eso, Medellín hizo una campaña similar a la que hicimos nosotros y se dieron cuenta de que una persona puede ganar en promedio en una hora entre 80 y 100 mil pesos, perdón, en un día entre 80 y 100 mil pesos, que sin duda alguna pues eso genera una rentabilidad bastante importante. Nosotros entendemos la dinámica social y hemos pedido a la Secretaría de Desarrollo Humano para que las personas que están en la calle pues tengan las atenciones requeridas y de esta manera poder mitigar esa situación y sobre todo que debemos rechazar como cañeros cualquier atentado que afecte la vida o la integridad de las personas que están en la calle tratando de hacer los procesos de recuperación de espacio público. Por consiguiente, se espera que la ciudadanía no apoye estos actos y así se pueda mitigar esa problemática, al igual que se esperan acciones por parte de la Policía Nacional.